Nuestra comunidad está ubicada en las faldas del nevado de Toluca. Está integrada por 2.980 hectáreas, de las cuales gracias a la madre tierra nos brindó unos manantiales de agua que nacen ahí dentro de nuestro polígono ejidal, porque el clanisco es ejido. Nacen ahí manantiales de agua, pero estos manantiales de agua nos los han despojado la de las empresas florícolas de Viaguerrero. Viaguerrero es un pueblo en el cual somos nosotros vecinos y llegaron ahí empresas florícolas a hacer su producción de flores y se necesita mucha agua y el agua es la que nos quitan de nuestros manantiales y se la llevan para la producción de la flor. Y solo por ese simple hecho de cuidar nuestra agua, pues hoy se encuentran en el penal de Almuleya de Juárez, seis compañeros, seis compañeros presos que están ahí, tres de ellos están sentenciados a más de 50 años de prisión, tres de ellos llevan ya varios años detenidos, ocho años y no se ha cerrado su proceso. Esto es porque los acusan de homicidio, de homicidio calificado con todas las agravantes. Tres meses después de que se estaba dando toda esta situación, sube una comisión de personas de Viaguerrero y que las encabezaba Alejandro Isat Basso, el representante de los floricultores, se meten al polígono ejidal y la gente los ve. Ahí en un acto de provocación, este señor resbala porque, bueno, está muy accidentado el terreno, hay barrancas, resbala. Ellos iban con la idea de que según nosotros les estábamos contaminando su agua porque decían que les llegaba espumosa, espumosa. Y se fueron para ver a los manantiales, pero donde nacen los manantiales son barrancos, está muy accidentado el terreno. Este señor ahí en ese acto de provocación, este, corre y cae a un barranco y fallece, ahí pierde la vida, este señor. A partir de ahí empieza toda la represión. Mi papá por derecho de estar ahí defendiendo el agua, lo detienen y lo peor del estado es que la gente que lo señala es gente que no sabe, es como gente que nunca lo había visto. Esta forma de cómo el gobierno llegó y nos golpeó, el pueblo quedó prácticamente fracturado, quedó deshecho. Nadie quiere saber acerca de este problema del agua, nadie quiere saber. Y nos dieron aquí esa oportunidad de decir qué es lo que estaba pasando en nuestro pueblo y después de que llegamos y expusimos la problemática, después de que llegamos y les dijimos cómo estaba viviendo nuestra comunidad, hubo otros compas que ya nos empezaron a decir, saben qué, los invitamos para que empiecen. Su problemática únicamente se va a resolver mediante presión social, no hay de otra forma. Y nosotros lo empezamos a entender que sí es la única forma, de que mediante la presión política es como se va a tener que resolver este problema. Mi mensaje sería de agradecer que nos están acompañando y bueno, desearles que Dios los ayude porque venir de tan lejos y andar por aquí, pues es muy complicado, es pesado y pues echarle ganas, que se vea esa vibra, ese ánimo, ese entusiasmo y estarnos apoyando, estarnos abrazando, agarrándonos de la mano y adelante en esta situación tan fea que vive nuestro país y que nos tocó esta vez sufrir estas injusticias. Y estamos ahí hermanándonos. Si nos dicen que nosotros vayamos a Sonora, nosotros iremos. A donde nos digan que nosotros tengamos que ir, ahí estaremos. Gracias.